Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir y recién llegan al canal. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos como ya saben mi intención es consentizar a los jóvenes para que no vengan a la cárcel. Se alejen de las malas amistades y de las drogas. Porque estoy seguro que es una forma de evitar la cárcel. Amigos la cárcel es un mundo de maldad y de muerte. No vengan a la cárcel porque la van a pasar mal. Amigos les recuerdo que yo subo vídeos todos los días. Amigos todos los días veo el ingreso de jóvenes con problemas de adicción. Que ingresan por arrastrar a una señora. Por robarle a sus propios familiares. Por gatillo fácil. Para obtener dinero para las drogas. Así que les aconsejo que cuiden su libertad y no vengan a la cárcel. No hagan como yo que me arruine la vida por no saber escuchar cuando mis padres me dieron un buen consejo. Amigos el tema de hoy ha sido muy pero muy pedido por mis suscriptores. Les recuerdo que mi intención no es hacer apología al delito ni tampoco incitar a la violencia. Aclarado esto comencemos. Hoy les voy y habla de las 5 cárceles más peligrosas y sangrientas en las que yo estuve. Número 1. La Unidas 2 de Sierra Chica. Esta cárcel siempre fue peligrosa y más porque es una cárcel de tensión, siempre se peleó mucho en esta cárcel. Si bien pase muchas veces por esta cárcel no deja de asombrarme las muertes y la maldad que hay dentro de esta cárcel. Cada vez que he estado en Sierra Chica está a todo ritmo la cárcel. En el año 98 estuve por tercera vez en Sierra Chica y vi como se mataban los presos a facasos. Peleando se abrían la panza y las tripas se le salían del cuerpo para afuera y la pinta se quería meter las tripas para adentro y muchos se morían porque no llegaban vivos al hospital. También pibes que se ahorcaban porque no bancaban la presión psicológica que le ejerce la cárcel y los mismos presos. Número 2. O solmos la madre de las cárcel. En este penal he vivido muchas cosas y ya perdí la cuenta de las veces que pase por Olmos. Llegó a Olmos una cárcel picante pero desde siempre. Subo a un pabellón de población común peleadores y mientras estoy yendo para el pabellón era un mundo de presos y los presos se peleaban en las escaleras y en los pisos. Mientras iba subiendo por las escaleras otro preso le traspasa la panza a otro preso y lo tira así bajo. Si no me corro se me caía la pinta muerta encima. Sangre por todos lados y mucha mugre. Llegó al pabellón ingreso y al rato me saca una pinta a la cancha a pelear. Así que pelee y me lastimó mal y termine en el hospital casi me mató. Me dio una puñalada profunda en la panza. Número 3. La cárcel de Rawson unidad 6. En esta cárcel estuve muchas veces también y es muy peligrosa en todos los sentidos. Muchas peleas entre presos y contra la policía. Es una cárcel en donde los derechos humanos no existen. En esta cárcel he visto como se matan por causa del efecto de las pastillas y del encierro porque los pabellones de población suele pincharse muy seguido y por causa de los pibes muertos y lastimados hay mucho más engome. O sea más encerrado que en otras cárceles. En esta cárcel he visto como un preso torturaba a otro hasta matarlo. Como la policía torturaba a los pibes en un sector aislado de la población y presos que nunca más volvieron al pabellón. Porque eran finados y cuando la familia lo tenía que velar. Lo hacían a cajón cerrado y decían que la muerte fue porque se peleó con otro preso y listo. Para que la familia no indagara y no hiciera problema a los verdaderos autores que eran ellos la gorra. Número 4 unidad número 7 de resistencia Chaco. Estuve por primera vez en esta cárcel en el 2002 y la policía te mataba a palos. Te llevaban castigado a buzones y te agarraban con la manguera de bomberos a la madrugada y en pleno invierno todo mojado y te mataban a palo. No te daban de comer. La gorra muy verduga y maldita. En los pabellones se vivía pinchando y todos los días salía una pinta graveo muerta para el hospital. Número 5 la cárcel de Coronda. Esto fue en el 2005 yo llego a la unidad de Coronda. Me alojan en los buzones y a los días subo a los pisos a un pabellón de población peleadores de Santa Fecinos ingreso y al toque peleo con uno y después todo bien. A los días de estar ahí me hacen partícipes de un motín en donde el objetivo era darle masa a los rosarinos. El motín duró más de 12 horas y en el motín peleamos contra los rosarinos y hubo muchos muertos. Algunos degollados quemados y apuñalados. En esta cárcel si que vi pinta sufrir y morir. Fue una masacre total con toma de renés. Amigos estas son las 5 cárceles más peligrosas y sangrientas en donde yo estuve. En estas 5 cárceles vi muerte, sangre, maldad de verdad y casi me matan. Amigos si aún no están suscritos los invito a suscribirse y toquen la campanita de notificación así son los primeros en ver el video. Dejen su comentario en la cajita de notificaciones. Opinen de que les pareció el video. Dame un like si te gustó el video porque me estarías ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Gracias por todo el apoyo que le están brindando al canal. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo video. Saludos.